Los equipos de veteranos del Real Betis Balompié, Málaga Club de Fútbol y Club Deportivo Estepona participarán en el tercer memorial Paco Carvajal, un torneo triangular amistoso que se celebrará el sábado 15 de septiembre a partir de las 11 y media de la mañana en el Estadio Francisco Muñoz Pérez. Los beneficios serán para la Fundación Judeca, que presta cuidados paliativos del cáncer a enfermos terminales, por lo que se ha establecido una entrada solidaria de dos euros para el público asistente. El torneo rinde homenaje a un personaje emblemático de Estepona. Francisco Carvajal fue futbolista y padre de futbolistas en su equipo de toda la vida, el Club Deportivo Estepona, aunque también fue muy conocido por su profesión de policía local. Al finalizar el evento, la organización entregará un cartel conmemorativo y honorífico a la familia de Paco Carvajal. Durante el torneo, los voluntarios de Judeca ofrecerán información sobre la labor de la Fundación. Será el sábado 15 de septiembre a partir de las 11 y media de la mañana.